¿Sabías que el modelo de éxito en la economía digital son las plataformas multilaterales? Cuando hablamos de plataformas multilaterales, nos estamos refiriendo a plataformas que ponen en contacto un amplio número de oferentes y de demandantes, lo que se denominan LADOS. El modelo por antonomasia, el ejemplo que más éxito ha tenido es el de Amazon, pero existen también otros, como puede ser en la banca, el caso de Valora o TweetCash, el caso de Catawiki en las subastas o incluso el del mismo YouTube. No obstante, se trata de un modelo de negocios que ya se empleó tradicionalmente en la comercialización de las tarjetas de crédito. El elemento que las caracteriza, las economías en red, tanto directas, en base a las cuales conforme mayor es el número de usuarios de un lado de la plataforma, mayor es el valor que se genera ese grupo, como indirectas, por las que conforme mayor es el número de usuarios en un lado de la plataforma, mayor es el valor que se genera al otro lado u otro tipo de usuarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!